Desde el Museo Argentino del Tenis, invitamos a todos los aficionados y coleccionistas de tenis a realizar una selección de las 10 raquetas que no pueden faltar en una colección de tenis. Presentamos algunas de las candidatas. Número 1. Schlesinger Demon Fishtail. Número 2. Harrods Gats and Chavez Eventail. Número 3. Hassels Streamline. Número 4. Dayton Flyer. Número 5. Dunlop Maxpley Ford. Número 6. Wilson Jack Kramer Autograph. Número 7. Lacoste Manch Número 5. Número 8. Prince Classic 110. Número 9. Adidas ADS 660 Spaghetti. Número 10. Hetz Villas. Número 11. Donay Borg Pro. Número 12. Snower Ergonom. Número 13. Dunlop Max 200G. Número 14. McGregor. Bergelín Longstring. Número 15. Prince Boron. Esperamos tu voto. Esperamos tu voto. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15.